¡Hola chicos! Estoy grabando justo este vídeo después del otro unboxing, así que no, si no lo habéis visto, id a verlo porque salen cositas interesantes, así que nada. Vamos con el siguiente, que voy a abrir otras dos cajitas, las últimas dos de esta colección, y vamos a ver si conseguimos por fin la SCR y alguna SPR también, muy chula. Vamos a darle cañita. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! Escúchame, veo algo que como sea, me cago en los pantalones, eh. Estos son Goku Super Saiyan 4 y... ¡Wow! ¡Sí! ¡La SCR de Black Smoke! ¡Oh! ¡Ojo! Esto es un cartón, pero de los buenos, eh. ¡Madre mía, chico! ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Un SCR! ¡Suscríbete! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!